Luego de que el organismo descentralizado para la recolección de basura traslado, disposición final y aprovechamiento implementar un programa para que los ciudadanos martes y viernes depositaran en las unidades recolectoras material o desechos para reciclar entre plástico, vidrio, papel, cartón, entre otros, este no ha tenido suficiente eco con la población, reconoció el director de Ciresol, Wilber Esquivel. Necesitamos que sean 500 mil o 600 mil cancunenses, no 50 mil, 60 mil, ha habido, los martes y viernes la basura que llega al reino sanitario es diferente, ya se siente una presencia ciudadana, pero estamos iniciando, es un tema cultural, de hábitos, pero que la ciudadanía debe saber que es importante. Lo que sí dijo es que la medida tampoco va a ser obligatoria, en el que no se piensa rechazar la basura, que no esté separada, ya que se crearía otro problema, sino que poco a poco se despierte la conciencia sobre la separación de basura en los ciudadanos. No es un tema coercitivo, o sea, el reciclaje debe ser voluntario, debe ser por conciencia, debe de ser aportarle a la ciudad, pensar un poquito en la basura que generamos, no intercambiado por nada, no pagado, con el único interés de beneficiar, de reducir los volúmenes que se entierran, de reducir los costos operativos de todo el sistema de residuos, y con el único interés de hacer algo por Cancún. Con imágenes de Javier Vallavares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.